Diagnosticaron en este caso un NIC tipo grado 3, que es el grado más alto, que tiene un alto riesgo de tener un cálculo, si no me incito. Entonces, ella tiene que tener un seguimiento para en este caso hacerle una operación para eliminarle el cuello del útero. Doctora, si me dan el trabajo, yo me tomo todos los medicamentos frente tuyo. Pero no, pero no podemos chantajear a nadie. Esto no se trata de chantajear. Esto se trata de entrar en razón y de entender. No, Katia, tranquila, un momento. No, tranquila, vamos a ver, esto no se trata de chantaje. Esto es discriminación, ¿a qué le estás haciendo conmigo? Me incito, Katia, vamos a analizar. Ella para mí tiene, además de todo, uno de los peores males, que es la falta de amor de toda una vida. Que es lo peor que puede tener un ser humano, además de las cosas físicas. Pero en medio de todo esto ha tenido la fuerza de salir de las drogas, que no puedo yo entender en mi historia como profesional, cómo en ese pasado ella ha tenido la fuerza para enfrentarse a salir de la heroína. En la convención última de SIDA de Ginebra, de Viena, se planteó que el problema de las inyecciones es uno de los índices más elevados del problema del VIH. Ella tiene una persona que ha encontrado que le ha dado amor en medio de todo este problema. O sea, vino como la medicina mejor, el amor que le ha dado este muchacho. Y ella tiene que ser responsable también a la gente que está con ella en este momento. No un problema de capricho. Tiene la doctora que le están dando la luz, la vía, el camino. Y ella tiene que tratar de entender que todos te vamos a ayudar. Que tú eres una mujer muy bella por dentro y por fuera. Que eres capaz de imponerte ante el dolor, el sufrimiento y que no puedes vivir con resentimiento. Yo sé que hay mucha discriminación realmente a pacientes de VIH. Es triste. Pero hay ciertos trabajos donde la lógica nos dicta que realmente esa discriminación no es discriminación. Es cuestión de educación, doctora. Ella, básicamente, antes del trabajo, lo que ella tiene es que recobrarse a sí misma a nivel psicológico. Es muy importante. Vemos aquí unos estrés postraumático y todo este tipo de uso de drogas. Es bien importante que ella haga una terapia psicológica y busque los recursos de la comunidad. Bueno, los productores de este caso han traído un testigo en particular. Vamos a hacer pasar a este testigo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Su primer nombre. Mercedes. Mercedes. Bueno, Mercedes. ¿Y usted quién es? Bueno, en producción me conectó. Yo tengo un negocio en un salón de belleza de peluquería y me conmovió el caso. Y yo vengo a ofrecerle trabajo a ella. ¿Qué puede hacer ella ahí en tu salón? Ok, en estos momentos de limpieza, estaba yo hablando allá atrás con ella a ver qué habilidades tiene ella. Y según las habilidades que tiene ella, que se desarrolla en mi salón. Ella puede ir progresando. Progresando. Mira qué bueno. Qué bueno. Bueno, doctora, yo quiero decirle, yo te lo agradezco, Mercedes, por venir aquí y ofrecerme, pero lo que yo sé hacer es tatuaje. Mmm, de estaruda. Está bien. Y eso es lo que me gusta hacer, tatuaje, ¿tú me entiendes? Mira, te voy a explicar una cosa. Legalmente no hay discriminación. Porque lo que él acaba de decir es la ley. Es una excepción a la ley. Cuando tú trabajas con agujas, con sangre, con jeringuillas, y tienes VIH, no hay discriminación. Doctora, yo entiendo. Se está protegiendo tanto al cliente como a ti. No hay discriminación. Ok, yo entiendo, pero ¿por qué si él me movió de hacer tatuaje para asistente, por qué después me votó? ¿Me entiendes? Porque no le hacía falta el trabajo. La economía está diferente hoy en día y no hacen falta asistentes todo el tiempo. Yo no sé por qué, eso fue lo que dijo él. Pero yo no voy a caer en esta pelea porque mira, la vida no se trata de un solo trabajo. La vida se trata de desempeñar la oportunidad que se te presente en el momento. Sonríele a la que sea y esa oportunidad te va a sonreír a ti. Decisión del caso. Te concedo la demanda. Suelta la huelga de hambre. Tú no estás en condición de salud para ninguna huelga de hambre. Y sonríele a la vida. Mira todas las oportunidades que se te están presentando. Todos te queremos ayudar. Así que esa es la decisión. He dicho. Caso cerrado. Y llegamos al final del día de hoy.